Bueno, ingeniero, ¿de cuánto será el presupuesto para el IPRODA y qué variación tiene relación al año anterior? Y es prácticamente igual que el presupuesto de este año, son 6.142 millones de pesos, y la variación es prácticamente nula, creo que nos llega al 1% en más que el presupuesto actual, así que estamos prácticamente en los mismos valores. Lo que sí cambia es la composición del financiamiento tanto de recursos provinciales como los de origen nacional. Los recursos nacionales tienen una participación mucho menor, un poco más del 30% y casi el 70% son todos recursos de origen provincial. ¿Esta composición cómo era en años anteriores? Bueno, qué sé yo, hace dos años era exactamente al revés, así que ahora se nota más el esfuerzo, digamos, de la provincia en sostener los programas de nuestro instituto. ¿Esto en qué repercute? ¿Va a significar menos construcción de barrios? ¿Cómo está la situación en general con los recortes ya de por sí que se están dando a nivel nacional? Bueno, también tenemos que destacar que nuestras previsiones tienen una cierta cuota de incertidumbre originada fundamentalmente en las últimas medidas que se tomaron, puesto que nuestro proyecto fue elaborado previo a esto. Entonces, si bien hemos planteado un proyecto bastante conservador que está elaborado sobre la base de programas y proyectos que ya están aprobados por la Nación, que ya tienen financiamiento de la Nación y que ya han sido licitados y contratados, o sea que pasó por todos los estamentos administrativos de autorización tanto financiera como legal por parte del Estado Nacional, bueno, todo está sujeto a las variaciones que ocurran ahora con los recortes presupuestarios. Tenemos la noticia, digamos, periodística que han reducido un 27% los presupuestos para inversiones públicas en obras públicas, ahora hay que ver ese 27% dónde se aplica, cómo se distribuye, cuáles son las obras que más se van a afectar, eso es una decisión que la va a tomar el Estado Nacional, pero bueno, como dije, nuestro presupuesto está más dependiente de recursos que administramos localmente, por lo tanto la incidencia de la Nación cada vez es menor, de todas maneras son recursos que necesitamos. ¿Cuáles serán las líneas prioritarias de trabajo? Bueno, las de siempre, vivienda, salud y educación representan el 95% de la inversión en obra que lleva adelante el instituto, el resto va a seguridad, infraestructura y edificios para la administración general, pero básicamente lo central es lo social. Y allí más o menos tenemos previsto una inversión, es decir, el 95% de nuestro presupuesto es obra pública, básicamente. Hay una pequeña porción para el funcionamiento del instituto, y una menor todavía destinada a amortización de la deuda, que son préstamos que se tomaron hace 18, 19 años, que nosotros estábamos amortizando regularmente. ¿En viviendas hay mucha demanda? ¿Y cómo viene la obra? ¿O se va a seguir manejando con ofrecer lotes con servicios? No, no, nosotros en soluciones habitacionales tenemos previstas más o menos 23.000 para el próximo ejercicio, que están compuestos por distintos productos, la vivienda tradicional, que queremos terminar en los próximos 6 o 7 meses, queremos terminar el stock total de vivienda que tenemos en construcción, de los viejos prototipos, por decirlo de alguna manera. Y tenemos también un grupo importante de viviendas de madera, sobre las cuales vamos a seguir acentuando más nuestro esfuerzo. Estamos terminando mejoramientos, alrededor de 1.000 mejoramientos habitacionales también. Y en proceso de construcción, 3.000 y pico de lotes con servicios, que junto con la vivienda sustentable de madera, va a pasar a ser el principal producto que vamos a ofrecer, porque está destinado a la clase social de menores recursos, debajo de la línea de pobreza. ¿Qué porcentaje o capacidad de respuesta tiene hoy Eliproda a la demanda habitacional que hay en la provincia? Bueno, con esta cifra que yo mencioné, estamos, digamos, un poco por encima de la demanda vegetativa. Ese es, por ahora, el objetivo máximo que nos estamos fijando, es impedir que siga incrementándose el déficit. ¿Qué se puede esperar con las cuotas? Bueno, las cuotas no van a ser algo alejado de la realidad. Es decir, con esta inflación nosotros, por un lado, si bien tratamos de impedir que crezcan demasiado el valor de las cuotas, por otro lado, tenemos que proteger la posibilidad de continuar haciendo cosas, porque, como ya dijimos, el déficit es muy grande y nuestro objetivo hoy es resolver el problema de la gente que no tiene casa, el que ya accedió a una vivienda, ya tuvo un privilegio y ahora tiene que hacer un esfuerzo también para cooperar con el resto de la población que no tiene ese privilegio. ¿Ya está previsto un próximo incremento en las cuotas? Sí, sí, ya hemos anunciado, por lo menos a la gente ya le hemos anticipado en la boleta, creo que se emitió el mes pasado, o que se va a emitir este mes. A partir de octubre vamos a incrementar un 14% el valor de las cuotas, bueno, tratando de mantener de alguna manera el capital del instituto, sobre todo teniendo en cuenta que con toda esta situación de emergencia que vive la economía nacional, cada vez pasa a tener más importancia la disponibilidad de recursos propios y el recupero de la inversión es uno de los principales recursos que tenemos y lo vamos a proteger y defender todo lo que podamos.